Muy buenos días, yo soy la maestra Elizabeth, a cargo del grupo de segundo año. Hoy les voy a contar una grande y enorme historia. Una historia que nos cuenta acerca de la Navidad. Vamos a ver de qué se trata. Y el cuento se llama así, la Navidad del Mueveco de Miedo. Y así, era una noche de Navidad y el muñeco del Mueve se sentía solo y triste. Los niños que siempre le acompañaban estaban en sus casas. Con sus familias, cerca vio una casa y él decidió acercarse para ver. Que pasaba adentro. Al azararse por la ventana, vio el calor de un hogar. Una mesa llena de alimentos. Un hogar cálido en donde no hacía frío. Porque no caía nieve. Pero de pronto, vio caer un copo de nieve del cielo. Que le conseguía un deseo. El muñeco de nieve no quería pasar solo y triste esta Navidad. La estrella creó otro muñeco de nieve. Muy parecido a él. Cuando el niño se asomó por la ventana. Y él vio otro muñeco de nieve. Le dijo a su papá. Papá, ¿puedo salir a ponerle una bufanda al nuevo muñeco de nieve? Padre respondió. ¡Claro que sí! Dijo el papá. Así que el niño salió de su casa. Y le dijo a su muñeco de nieve la bufanda de su mamá. Así fue como el muñeco de nieve jamás volvió a estar solo y triste en la Navidad. Y este fue el cuento del muñeco de nieve. Y colorín colorado, el cuento se ha terminado. Espero y les haya gustado. Y que disfruten estas fechas con su familia. Dense muchos abrazos a la distancia. Recordando que no podemos, ¿verdad? Saludarnos con unos abrazos. Pero sí lo hacemos virtualmente. ¿Sí? Les deseo muy feliz Navidad y muy feliz San Luis. ¡Nos vemos!